en el apartamento de vegeta 777 vamos con el brillante cuánto color hay aquí muy buenas chavales de youtube mi nombre de esterpe y hoy os voy a enseñar algo increíble algo que realmente lleváis mucho 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 tiempo pidiendo o simplemente no os ha quedado del todo claro muchos me preguntáis cómo se hace cómo cambiar el interior de una casa de un apartamento vamos a enseñarlo paso a paso con calma para que no haya ningún problema y ya sabéis que ahora si tenéis dudas me dejáis en los comentarios y sacaremos otro vídeo o si es facilito os lo pondré en los comentarios los responderé para deciros qué es lo que tenéis que hacer o que puede ser que habéis hecho mal así que nada aquí me veis en mi ático en mi piso en mi apartamento con esas vistas nocturnas la verdad es que están muy chulas están muy bien y nada me acabo de levantar porque tengo un club nocturno y es lo que tienen los club nocturnos que estás todo el día de parranda como veis este piso pues tiene unas características concretas tiene la chimenea la cocina iluminada tiene esta que es la parte que más me encanta vale que tiene aquí como un poquito de agua me encanta porque me imagino con peces yo me imagino como si fuera la casa mía vale con esta pedazo de tele y con estos altavoces me imagino así en mi casa con estas vistas también con estas vistas bueno pues aparte de las vistas y aparte de que tenéis el telescopio este piso por cierto esa es mi cara cuando os infurro pero bueno a lo que vamos aquí tenéis pues estas pequeñas vistas como veis no es un piso que esté no es un apartamento que esté en todo el centro vale ahora os enseñaré el mapa de dónde está exactamente este apartamento pero hay muchos vale así que vamos a ver los precios que tenemos para eso lo primero que hay que hacer es dejar presionado el botón táctil que es el del centro por cierto os voy a decir una curiosidad bastante grande que muchos no saben cuando termine de explicar esto así que quedaos en el vídeo porque creo que os va a interesar bastante y si os gustan estas cosas podéis darle like y suscribiros y ahora mismo estoy en el ordenador pero tengo un mando de play vale sumando de play entonces si no me equivoco en la play hay que dejar apretado este botón de aquí vale y en el ordenador por lo menos porque lo digo por si en la play tampoco os funciona este de aquí dejado apretado dejáis el ser vale yo dejo apretado el ser y me aparece en pantalla lo que veis vale o entre otras características que podéis hacer pues muchas opciones la más importante es la de estilo de apartamento vale así que vamos al estilo de apartamento vamos a lo que es elegir el que más os puede gustar vamos a empezar por ejemplo con agua que es el más no el más que lo vamos a dejar para el final vamos a ver el apartamento moderno vamos a ver y aquí lo tenemos lo de moderno tengo mis dudas por lo menos a mí no me parece tan moderno lo veo con ahí con madera lo veo un poco oscuro lo veo un poco feo pero bueno la ésta está iluminada esto está bonito mira esto me hace gracia se puede haber aquí un poquito por ahí no sé por qué lo bueno es que sigue teniendo su piscinita está de peces y así que eso me hace gracia vamos a pasar al siguiente melancólico vale melancólico me parece rollo los 80 90 el estilo la verdad mucho juego de blancos negros rojos parece que sea de verdad diseñador de interiores algo para criticar esto bueno cada uno tiene sus gustos lo que no me gusta es que me parece que quita mucho sitio de la escalera así que tener cuidado si nos gusta o si queréis un poco más amplio vamos con el brillante a ver si brilla vale no voy a decir ningún taco pero ostias cuánto color hay aquí madre mía no sé qué mundo es este en el five woods algo así pero hay mucho 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 color la estufa se queda ya como digamos sólo para el comedor ya no da la cocina es todo ya cerrado a ver para gustos colores no pero mira tipo anti warhol un cuadro de esos de colores no me gusta vale lo veo muy bien de colores y tal pero no me gusta vamos con el elegante que este creo que vale más 321 usted el más caro ser elegante pues nada vamos a pasar al seductor el seductor me da miedo tengo miedo no sé si queréis traer a alguien por aquí pero bueno por cierto bueno es que es que es que vais a flipar con lo que os voy a decir al final el seductor pues muy utilizando muchos rojos no está utilizando muchos rojos ahí vemos una pequeña estantería para ver también el otro lado también deja vacía la parte de abajo de la escalera por suerte tenemos ahí alcohol por suerte tenemos el telescopio es igual las vistas siguen siendo iguales vamos con el majestuoso la tele no te la cambia los altavoces y muy morado ostras esta parece el apartamento de vegeta vegeta 777 muy muy estilo morado muy 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 demasiado parece el teletabi morado no sé si se acordáis de alguno aquí tenemos un espejo espero que no se vea la cámara vale estoy guapo perfecto tengo todos los colmillos en su sitio vamos con el agua que es el segundo más caro yo pensaba que era el más caro el agua pues bueno es lógico utiliza muchos tonos azules nos da hueco aquí debajo de las caderas que no hace gracia porque con la pared no puedes pasar y ahora sí o sea te amplía de verdad el mapa de tu casa una silla un poco rara un asiento muy minimalista también la chimenea en medio y otra novedad es que te deja pasar por aquí pues antes había una pared y no podías pasar y ahora vamos con el más caro de todos vamos con el elegante vale el elegante es el más caro de todos y me parece que es el más mierda de todos o sea unos colores muy oscuros aunque tenga iluminación mira ves lo de las carreras y que me gusta que tenga iluminación de la escalera me gusta pero que utilicen marrones para casi de todo una silla más elegante por cierto eso sí que es verdad que esta silla es más elegante no sé no 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 me termina de gustar demasiado como para viejos sabes no 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 me ha gustado nada mira una de las curiosidades que os iba a contar es esta que sabéis que no sólo se cambia el comedor o la sala se cambia todo es la puerta del dormitorio el dormitorio vale ahora os pondré cómo es el que yo tengo y veréis cómo cambia bastante el baño creo que también cambia la verdad es que no entro tampoco mucho al baño el baño la verdad es que es un poco feo vamos a ver si cambia con el que tenemos por ejemplo nosotros este es el mío ostras sí que cambia sí que cambia tampoco es que me guste mucho porque es muy negro pero me gusta más que el anterior así que ya mira ves la cama cambia bastante es ahí tengo más más adorno hay el balcón no sé por qué es mi balcón y no puedo salir no me deja salir a mi propio balcón tendrán miedo de que me suicide pues esto ya es que vayáis probando en distintas zonas aunque bueno sabemos que la más importante lógicamente es el comedor la cocina que es la sala está de aquí así que decirme cuáles os gusta más y cuál podéis compraros porque habéis visto los precios no sean los precios no son baratos 280 mil 260 mil 220 mil el mío me lo compré con la casa así que no sé lo que costó lo que cuesta también me lo podéis dejar en los comentarios si lo sabéis porque a mí no me parece y creo que este es el que más me gusta yo no sé cuál elegiréis vosotros y lo que os quería contar que me estaba esperando ahí porque claro es importante según el apartamento que elijáis vais a quedar mejor o peor pero no sé si sabéis que podéis llamar a chicas de compañía no voy a decir exactamente el nombre de esas chicas pero si os hacéis amigas de ellas podéis coger su teléfono agarrar su teléfono y podéis llamarles vale lo tenéis en la agenda les llamáis que yo como veis no tengo ninguna chica aquí en la play 4 la cuenta de la play 4 sí que tengo alguna os la podéis y podéis invitar a vuestro apartamento ya os diré que seguro que ya lo sabéis os diré dónde conseguir esas chicas me he tenido que salir afuera porque si no no me sale el mapa así que esas chicas las podéis encontrar en el vanilla aquí está el club de striptease tenéis que camelarlas que eso ya os los contaré bueno yo creo que lo sabéis cómo hacer no si no sabéis me lo dejáis en los comentarios y yo le echo un vistazo y si hace falta pues hago un vídeo explicativo aunque sea un poco joda que sea un poco para mayores de 18 pero haré un vídeo explicativo de cómo conseguir sus números para invitarles luego a su apartamento bueno a tu apartamento más bien vale lo importante que esto es lo que me decís muchos porque yo ya grabé un vídeo hace muchos años de cómo cambiar el interior de una casa de un apartamento muchos me preguntáis cómo se hace cómo qué botón no me sale no me aparece de más ya se explica al principio del vídeo qué botones he dado pero el tema es que si no tenéis apartamentos que se puedan modificar pues no podéis modificarlo vale o sea no podéis modificar un piso de súper barato y otros que no este por ejemplo os voy a decir dónde está si no conocéis el mapa que yo creo que casi todo el mundo lo conoce está aquí arriba vale no es barato pero es uno de los mejores modulos que más me gustan y en este si podéis cambiar el interior del apartamento como os lo acabo de explicar así que nada espero que os haya servido dejarme el like si os ha servido suscribiros porque voy a subir un poquito más de cositas de este estilo curiosidades por ejemplo cómo cambiar el teléfono y demás así que nada nos vemos hasta luego